40 jóvenes líderes de los grados 11 de las diferentes instituciones educativas de Quibdó, tanto públicas como privadas, se posesionaron como personeros y contralores de sus planteles educativos ante el secretario de Educación Municipal, personero municipal y contralora departamental. Hoy precisamente estamos posesionando, después de un arduo proceso de elección, a los jóvenes que van a representar el gobierno escolar en sus instituciones educativas, los personeros y contralores, y que van a garantizar precisamente los derechos de toda su institución, de todos los alumnos al interior de las instituciones educativas, y que como se los dije en el evento, estamos tratando de que este gobierno escolar sea cada vez más robusto y que le permita cada día a la comunidad educativa tener más herramientas para poder mejorar y coordinar de manera objetiva con la Secretaría de Educación cuáles son las herramientas y los instrumentos necesarios para mejorar cada día. A través de un discurso, una de las líderes habló sobre el compromiso que adquieren de manera formal. Hablamos de mejoras en nuestras instituciones, que este año nuestros trabajos o proyectos dejen huellas, que sea un trabajo limpio en el cual se lleven a cabo todas y cada una de nuestras propuestas ya planteadas en nuestras instituciones. De nuevo, muchas gracias a los asistentes y felicidades a todos los personeros y contralores. Pero como nunca está de más, recordarles que tenemos en nuestras manos la fe y la confianza que nos dieron todos y cada uno de los estudiantes votaron por nosotros y que debemos velar no solamente por trabajar en mejoras de la institución, sino que se vean bien representados los derechos de cada uno de los estudiantes de los perpetuos. La Contralora Departamental, quien tomó el juramento de los jóvenes contralores, expresó la importancia de este cargo en las instituciones. Lo fundamental para estos estudiantes que fueron elegidos por sus compañeros y que tienen una responsabilidad bien grande de representarlos, para nosotros como Contraloría es, ellos van a ser nuestros aliados estratégicos. Ellos son los ojos de la Contraloría en las instituciones. Es bien importante para nosotros que ellos vigilen los recursos asignados a su institución y que esos recursos sean bien asignados adicionalmente, que ellos sientan satisfacción por los servicios educativos que les presta la institución y que cada día tengan un mejor estar en su institución. Asimismo, el personero municipal entrega recomendaciones a quienes desde hoy, en un cargo similar al suyo, representarán los intereses de los estudiantes. Hoy fue un día especial en el municipio de Quibdó, porque hoy se posicionaron los personeros municipales, los personeros estudiantiles, los contralores municipales electos, que fueron elegidos por sus compañeros para que ellos sean los que dirijan los destinos de los planteles educativos. Nuestras recomendaciones para ellos fueron muy puntuales. En primer lugar, vamos a estar haciéndoles seguimientos a todos los personeros, vamos a tener un plan de capacitación para los personeros como los contralores estudiantiles y les estamos dando una voz de apoyo, tanto como la personería como la Contraloría, para que ellos se apoyen en nuestras instituciones, para que ellos puedan realizar una buena labor en sus planteles educativos. Desde antes de las elecciones, la Secretaría de Educación Municipal realizaba un trabajo articulado con las instituciones educativas para que este proceso democrático en los planteles de Quibdó se diera de una manera transparente. Para CNS Noticias, Karina Prado Rivas.